Hay que ver, hay que ver, cómo pasan los años, parece que fue ayer que pisé un escenario. Por la primera vez tenía tanto miedo que por hacerlo bien me entregué todo entero. Hay que ver, hay que ver, cómo pasa la vida, parece que fue ayer, que dejé mi guarida para echarme a volar con mis alas cachorras y empezar a cantar. Pedacitos de gloria, hay que ver, hay que ver, cuánto tiempo ha pasado. Yo sigo como ayer, igual, enamorado de la luz y el color, del amor a un tabellazo y el sencillo valor. De las cosas sencillas, nada tengo de más, ni tampoco de miedos. Ni he querido jamás jugar al chico bueno. No me gusta el color del arrepentimiento, ni tampoco el sabor de los predicamentos. Si han podido pasar cosas malas y buenas, el balance final ha valido la pena. La hora sea mejor que jamás he tenido, es sentir la emoción, que la palabra, amigos, hay que ver, hay que ver. Como pasan los años, parece que fue ayer, que pisé un escenario por la primera vez. Tenía tanto miedo, hay que ver, hay que ver, hay que ver, a mi vacío teniendo.